Bueno, deberían ser errores que no se deberían repetir, ¿no?, de gobiernos tan cuestionados como el gobierno de Pedro Castillo. Considero que sobre ese cuestionamiento el actual ministro del Interior debería dar ese cuenta, ¿no? Obviamente no es una situación bastante grata el hecho de hablar de ministros que vengan, pues, con un pasado de violencia contra la mujer, ¿no? En una sociedad donde las mujeres, pues, tenemos todavía esa lucha constante de poder tener ese posicionamiento dentro de la sociedad y también, pues, evitar ese tipo de conflictos y ataques violentos sobre la historia del gobierno. Esperemos que no, yo no considero que se repita la historia, pero sí hay errores que se deberían evitar, ¿no? Pero en todo caso debería, pues, el ministro dar la cara y explicar, ¿no?, las circunstancias en que sucedieron estos lamentables hechos. Los congresistas han recibido un bono de 9.900 pesos, ¿no? La congresista Flor Pablo ha tirado, ha devuelto, justamente, ha hecho la devolución de ese bono. ¿Usted lo va a hacer? Bueno, son decisiones personales, ¿no? Esa es una decisión que ha tomado la mesa directiva en un acuerdo entre el presidente y los tres vicepresidentes. Las decisiones personales que cada congresista adopte sobre el destino que pueda dar ese dinero ya son de cada uno, ¿no? Se respeta la decisión. Pero particularmente. Y particularmente yo creo, y lo dije ayer también en prensa, que teniendo tantas necesidades de repente a la población se pudiera dar un fin social, ¿no? Ayudas de repente a niños, a comedores populares, albergues de ancianos, hay muchas necesidades y creo que deberíamos darle un fin social. Creo que es mejor ayudar a la gente que necesita. Nosotros estamos ganando bien. Y cuando salió... Particularmente creo, es mi posición personal, ojo, que esto no obliga a que los demás puedan hacerlo. Cada uno sabe el destino que le dará ese... Para darle una utilidad social, ¿no se podría cumplir con una especie de dádivas, con una promesa de contraprestación futura, elecciones... No, no lo considero, bueno. Hay mucha gente que necesita. Y creo que nosotros, ustedes como periodistas, nosotros como congresistas, la sociedad misma, niños que necesitan. Más aún ahora que se acercan fiestas navideñas. No lo... Particularmente yo no lo haría con un tema de fines de este... No sería... Además, qué feo sería ayudar y estar sacándolo a la luz, ¿no? Creo que cuando lo que haga tu mano derecha no tiene por qué saberlo con mi izquierda. ¿No sería muy viable devolver este voto que... Es una decisión... Es una decisión que la mesa directiva ha adoptado. Y hay que respetar también ello, ¿no? No, 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 no.